Pero hubo una persona que llevó la gloria a Dios, el Padre, y me predicó el Evangelio. ¿Y sabe qué? Nunca sabemos cuál es esa persona. Nunca sabemos hasta qué punto estamos enviados por Dios para declarar esa palabra a tiempo, para que una vida no solamente se salve y dé fruto en la tierra, sino que también evitemos que se vaya al infierno por la eternidad. Haciendo un acto de locura por no tener a alguien que pueda predicarle a tiempo. Por eso la palabra nos insta a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso el apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad, yo sé que debo predicar el Evangelio. Necesitamos esa gloria de proclamación. El otro punto es la gloria que recibimos a través de la aflicción. De una manera u otra todos pasamos por aflicciones. Unos más, otros menos, algunos más afligidos que otros, o algunos por situaciones que hemos impuesto nosotros mismos y otros, quizás no vinieron de otras personas. Segunda de Corintios 4.17. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre interior se va desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Especialmente cuando hablamos la palabra, esta es la gloria de la aflicción. Dice que hay una gloria del Evangelio. Pero mire que tremendo, que tremendo, es un misterio. Cuando uno está en aflicción, pero en aflicción, con dolor, sea físico, sea emocional, sea mental, sea problemas de cualquier índole, en aflicción, en debilidad. Y uno igual predica la palabra, dice que hay un peso de gloria más pesado que viene sobre nuestras vidas. Es tan tremendo, es tan tremendo el Evangelio, que cuando nosotros decidimos proclamarlo, como podríamos decir, ponernos, ponerle el hombro a Dios, ser colaborador de Él para edificar su cuerpo, cuando nosotros estamos atravesando situaciones, porque Él sabe que si hay algo que le molesta al enemigo, es justamente que nosotros declaremos la verdad, que va en contra de toda mentira que Él ha profetizado, que Él ha declarado, que Él ha proclamado como su Evangelio. Si Dios tiene su Evangelio, no le quepa ninguna duda al enemigo, tiene su propio Evangelio de mentiras, su propio Evangelio de temor, su propio Evangelio de tristeza, de angustia, de atadura, de su yugamiento, aún en las mismas iglesias a veces, a través de métodos, a través de religión, de prohibición, de cosas que muchas veces en vez de hacer libre a las vidas, muchas veces las sujetan con grilletes, con la excusa religiosa. Pero sabe que en contra de toda esa mentira está la verdad de Dios, está el verdadero Evangelio, ese Evangelio que realmente produce la libertad, ese Evangelio que ilumina el rostro, ese Evangelio que imparte la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, ese Evangelio que al ser revelado en el corazón del ser humano, le produce tener la fuerza para matar al gigante, le produce tener el poder para ser un guerrero como Gedeón, le produce tener esa sabiduría para controlar los reyes del mundo, como lo hizo José, gobernando un país totalmente extranjero para él, ni siquiera la lengua conocía, sin embargo, él era el que regía allí en Egipto. Y la verdad que cuando el Evangelio llega a nuestro corazón, se nos abren los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, porque no solamente Dios lo ha hecho a Jesucristo, nuestra redención, sino también sabiduría y conocimiento, para que podamos manejar las cosas que antes no podíamos, para poder caminar con toda esa majestad, con toda esa, diríamos, dignidad que nos caracteriza a aquellos que conocemos, algo mucho más profundo y más alto, algo que está escondido a los ojos de casi todos, pero que se nos ha revelado, porque a Dios le ha placido, al Señor le ha placido revelar los misterios, no a los entendidos, a los sabios de este mundo, sino a aquellos que son los humildes, aquellos que son los despreciados y desechados, y aquellos que el mundo dicen que no tiene ningún crédito y que no tiene ningún valor, pero un corazón con el Evangelio adentro, encendiendo su corazón, aún encendido en conocimiento, y con la iluminación del cielo. Qué hermoso cuando estamos en un lugar oscuro y usted ve que se prende una luz y le ilumina, usted se ve mejor, usted se siente mejor, imagínese cuando la luz del cielo lo ilumina, cuando usted puede no solamente verse a usted, sino ver los ángeles que le acompañan, no solamente eso, sino tener la visión de que hay alguien, hay un rey sentado en su trono con el cetro totalmente dispuesto a ser extendido para que usted reciba la respuesta a su oración sincera. ¡Oh, gloria sea al Señor! Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, se nos abre el caudal de bendición, el caudal de poder, el caudal de gracia, cuando reconocemos que la gloria del Evangelio no es una cosa superflua, no es una cosa abstracta, sino es una cosa tangible, porque realmente nos ha cambiado y nos ha capacitado. No es la universidad del mundo, pero es la universidad del cielo. Y cuando entramos en la dimensión del Espíritu, hermanos, amigos, realmente no se puede comparar a ninguna universidad de la Tierra, porque el Señor es aquel que nos capacita y nos da los diplomas. ¡Gloria a Dios! Señor, me faltan dos puntitos, no se preocupe. La de los hombres. Mire qué tremendo. Con todo este conocimiento que yo le estoy dando, algunos eligen las de los hombres. La gloria de los hombres. Punto cinco. La de los hombres. Primera de San Luisenses 2, 5, 6, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca, nunca, dice, usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Qué tremendo. Qué tremendo que en vez de la gloria del Evangelio podamos elegir o escoger las glorias de los hombres o la gloria de la tierra. El Evangelio es un tesoro tan alto, tan grande, y esto está totalmente plasmado en lo que el mismo Jesucristo dice en Mateo 7, 21, 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, oh, yo en tu nombre, profeticé, sané, liberté, pero yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no sólo que lo que se hizo, quizás se hizo por avaricia, se hizo por alguna cosa, sino que lo que se hizo, se hizo anunciando que era para Dios cuando no lo era. Por eso, que podamos recapacitar y ponernos en la presencia del Señor. Y si hay algo que tenemos que arreglar, si hay todavía algo en nosotros que queremos llevarnos de la gloria que le pertenece a Dios, que lo pongamos en las manos del Señor y que realmente, como en algún momento tuve que hacer, Señor, te entrego el ministerio. Tú me lo diste y yo te lo entrego. Si me lo quieres devolver y si me lo quieres bendecir, está bien. Pero si hay algo que está mal en mí, yo quiero entregarte mi ministerio. El que tú me diste, el que hace años que me habías dado, hay momentos en que uno consagra hasta lo que Dios nos da. Y muchas veces, cuando el corazón del ser humano y especialmente de los ministros y especialmente de aquellos que son liderazgo, todavía me queda la unción de ayer, que podamos realmente no hacer las cosas por el ojo que ve delante de los hombres que juzgan lo que es a solo apariencia, sino que lo hagamos realmente para buscar la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Punto seis. Hay otra gloria y es la gloria de la vergüenza. Filipenses 3, 17, 19, dice, hermanos, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo y mirad lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. Yo decía ayer en algún momento que los que predicamos, aquellos que administramos las cosas del siglo venidero, aquellos que tenemos la responsabilidad de predicar la maravillosa, única, preciosa y santa palabra del Señor, tenemos una tremenda responsabilidad. no hay nada en la tierra que podamos manipular, que podamos laborar, que se compare a tremendo privilegio de predicar la palabra del Señor, pero necesitamos hacerlo con esa responsabilidad, necesitamos hacerlo, como dice aquí el apóstol Pablo, libres de aquello que me puede llegar a ser enemigos de la cruz, dice, el fin de los cuales será perdición, esto es lo que dice Mateo 7, 21, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Necesitamos encontrar el eje de lo que es el Evangelio de Cristo, aquello que nos pone en la justa perspectiva de saber que la gloria del Señor es algo que nos puede liberar, pero que nosotros tenemos que ser responsable de administrar esos tesoros, cuando usted viene a la iglesia como el día de hoy y viene a llenarse de la presencia del Señor y mientras usted está sentado quizás ya la presencia porque siento que la unción es como un río que fluye, ya la presencia le está liberando, le está saturando, le está libertando en su mente, su mente está cambiando, su forma de pensar, su forma de sentir, quizás vino, quizás con alguna situación, con otra persona y usted siente hasta como muchas veces yo cuando estoy orando digo, los voy a llamar, voy a decirle que es así las cosas y aquello, aunque a veces no depende de uno, pero uno siente la corriente de amor que viene desde el trono mismo del Padre y esa corriente de amor nos abraza, esa corriente de amor nos contriñe y nos une al cuerpo del Señor, pero que tremendo lo que dice el apóstol Pablo algunos son enemigos de la cruz y es cierto cuando somos vanagloriosos, cuando tenemos orgullo, que tremendo y a veces en niveles altos donde nos creemos más que otros donde ofendemos sin pensarlo, donde creemos que podemos hablar cualquier cosa, decir cualquier cosa, realmente es algo que ofende al Señor, pero la gloria del Evangelio es otra cosa. Y termino con el último punto, dice la gloria, esta gloria de vida eterna, primera de Pedro 5.4 dice y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y quisiera leer Romanos 8.18 si lo pueden buscar y poner en la pantalla porque no lo tengo. Esta gloria, esta corona incorruptible, esta gloria, dice esta corona incorruptible de gloria que me va a llevar a la presencia del Señor. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta gloria que está preparada para manifestarse en nuestras vidas, en el tiempo donde podamos estar juntos con el Señor. las glorias del Evangelio. Esa gloria que realmente nos cambia, nos ilumina, nos capacita, nos imparte. Esa gloria del Evangelio que aún estando en este momento yo siento la presencia del Señor, esas avenidas espirituales en mi corazón, aún en las corrientes sanguíneas espirituales, trayendo la vida de Dios, aún mi columna vertebral espiritual poniéndose en orden, porque muchas veces escuchamos tantas cosas y muchas cosas que vienen del mundo que nos tratan de poner de un lugar y del otro y de tomar nosotros mismos muchas veces posiciones de juicio en contra de las cosas que suceden y muchas veces viendo, porque es verdad, hay tanta injusticia porque el mundo está bajo el maligno y Él ha tomado las cosas y Él ha ensuciado las cosas y ha pervertido muchas otras y la verdad, nosotros como seres humanos tendemos o tenemos la tendencia de decir, oh, claro, esto es así, esto es así, si yo pudiera, si yo hiciera y la verdad que no, la verdad que no, lo que tenemos que hacer para nosotros los creyentes, lo único que nos toca es orar, pedir la presencia del Señor, cancelar la obra del enemigo, pero en realidad no tomar partido porque nuestra justicia, como dice también el profeta, es como un trapo de inmundicia. nosotros vemos en apariencia pero ¿quién conoce el corazón de aquellos que manifiestan, aquellos que hablan y aquellos que piden y lo que parece no es y lo que no es parece, uno muchas veces entraría en cosas que no tiene la idea porque hay cosas que solo Dios conoce y solamente a Él le toca hacer el juicio pero nosotros necesitamos las glorias del Evangelio, nosotros tenemos que ser investidos con poder de lo alto, nosotros tenemos que tener la iluminación de la gloria de Dios en nuestro corazón para poder declarar con sabiduría, con unción, con gracia, no importa donde estemos aquello que es verdad en medio de un mundo de mentira, aquello que es la luz en medio de todas las tinieblas y eso es lo único que tenemos que hacer, esa es nuestra parte. Amén. Gloria a Dios.